Y la Prefectura del Guayas, a través del programa 100 Escuelas, solucionó el problema de falta de espacio y aglomeración de la Unidad Educativa Rosa Amada Espinosa, ubicada en Balao. La institución ahora cuenta con un bloque de dos aulas funcionales y una cancha de uso múltiple tachada para los cientos de estudiantes que se instruyen en ese plantel. Durante el acto de entrega, el Prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, sostuvo que el progreso de Balao continuará. Para Balao, todavía como dijo el alcalde, es verdad, hay otras obras en camino. El bloque de dos aulas de la escuela primero de junio en el recinto 100 familias. El bloque de dos aulas con graderíos cubiertos de la escuela fiscal Diego Novoa del recinto San Juan. La adecuación de la escuela Camilo del Mazo en la cabecera cantonal. El mercado tipo en la comunidad de San Carlos. Además, reiterar mi compromiso con el señor alcalde y los señores concejales para construir juntos la maternidad el próximo año.